Hola, ¿qué tal amigos de Universo Deportivo? Tito, pues bueno, pues una noche triste para el americanismo. Hay que decirlo, el equipo de Chivas claramente fue el mejor, tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta, con una propuesta de Víctor Manuel Bucetich. Ya lo decíamos en el video previo que tuvimos aquí mismo en Universo Deportivo, donde decíamos que las Chivas podían tener a su favor varias cosas, y entre ellas la experiencia de este técnico Víctor Manuel Bucetich, que ha demostrado ser un técnico ganador, sobre todo en lo que son las liguillas, pues obviamente es uno de los técnicos más laureados, uno de los técnicos con mayor títulos, y este planteamiento que hizo, sobre todo en el segundo partido, porque el primero, bueno, ambos equipos, el partido estuvo más parejo, definitivamente un gol de diferencia marcó, por allá también el América tuvo oportunidades claras de gol, de hecho, si sumamos las oportunidades de gol en el juego de ida, el América tuvo más que el equipo de Chivas, pero Chivas una vez fue mucho más certero, y eso fue la crónica de lo que fue esta llave, sin embargo, donde realmente se vio el trabajo, a veces la gente dice, ganan los jugadores, cuando normalmente hay una victoria de un equipo, se dice que son los jugadores que ganaron, pero cuando pierde un equipo se dice que es el entrenador que no hizo bien su trabajo, pero en este caso, creo que todos vimos un magistral trabajo táctico previo que hizo Víctor Manuel Bucetich, cómo agarró el equipo de Chivas, Tito agarró el equipo de Chivas muy mal, con todas las indisciplinas, y con todas las situaciones que se habían desarrollado, le dio orden, le dio disciplina, y se notó en el campo en este partido de vuelta, por este planteamiento que hizo, por la disciplina táctica de los jugadores de Chivas, por la entrega de sus futbolistas, con un Oribe Peralta que en una jugada regresó 70, 80 metros, robó la pelota, salió jugando, y volvió a irse al frente del ataque, las variantes, las sustituciones que hizo Víctor Manuel Bucetich, que fueron claves para poder mantener a raya al América, y bueno, pues hay que decir que esta concentración que tuvieron, y sobre todo la forma en la que se vio el equipo de Chivas, lo hace un aspirante muy serio, porque eliminaron a un siempre temido en estas instancias América, y entonces las Chivas ya se ponen con amplias posibilidades de ganar o de avanzar hasta la final de este torneo. Así es, llega Víctor Manuel Bucetich a ser el acomodo perfecto de un equipo, como ya mencionas, tal vez no en las condiciones más prometedoras, pero aquí es cuando se ve el trabajo de toda una temporada, consolidan esta victoria en un global 3x1, que en algún momento estuvo 3-0, solo por la anotación de Henry Martín, llegó al 3-1 en el global, y Chivas ya está del otro lado, estará en las semifinales, y ¿qué le pasó al equipo más anotador de la temporada? 31 goles en 17 partidos, el Club Águila de América solo anota uno en estos cuartos de final. Al final yo creo que Miguel Herrera hizo todo lo que podía hacer con este equipo de la América, un equipo de América en este torneo guardianes, en esta Liga MX 2020, pues muy accidentada, muchos jugadores lesionados, lesionaban jugadores, el propio jugador colombiano, Benedetti, y ya terminó el partido prácticamente no fundido, sino lesionado, estaba tocado, no estaba al 100% evidencia, y también se veían los jugadores de la América pesados, se veían muy cansados, fue una temporada sin lugar a duda, en donde el Piojo hizo de todo para poder llegar hasta esas instancias, y en la América, pues a lo largo de una temporada pudieron ir mostrando jornada a jornada, que tenían esa capacidad, sin embargo, ya en este partido, las Chivas hicieron ver muy mal a la América, hay que decirlo que los hicieron ver sin ideas, en la América estuvo sin ideas, desarrollaban jugadores inoperantes, no tuvieron muchas variantes tácticas, ni los propios jugadores dentro del campo pudieron observar, o tratar de, son jugadores profesionales, muchos de ellos de selección mexicana, o de selección de otros países, no pudieron hacer esos ajustes dentro del campo, y atrás, en el caso del Piojo Herrera, pues tampoco tenía muchas opciones, hay que decirlo en el banquillo, y también esa falta de actitud de los jugadores del equipo de la América, en algunos casos, de ir con todo, de ir al frente, cuando a veces las ideas no se dan, pues hay que tener la pelota allá al frente, hay que meter la garra, hay que sacar otras cosas, donde la camiseta pesa, y ahí por momentos parecía que no era el equipo de la América, que estaba jugando, que no era un clásico, que no se estaban matando en el campo, yo creo que Chivas en ese sentido, también le ganó al equipo de la América, y bueno, pues es una dolorosa derrota para las Águilas, que evidentemente mostraron, se mostraron sin ambición, en estos cuartos de final. Como ya dijiste, parecía que no estaban jugando un clásico, también parecía que no estaban jugando unos cuartos de final, no fue superior el equipo de Chivas, en cuanto a remates y disparos a puerta, pero pues, porque aparece muy poco, Géodos Santos, aparece casi nulamente Benedetti, aparece Viñas y Falla, pero sobre todo, Henry Martín, el yucateco, también se hizo presente en los dos partidos, con buenas y claras oportunidades, y las deja ir, pero no solo eso está dejando ir, el yucateco Henry Martín. Yo creo que Henry Martín, y digo, a pesar de toda la gente de Yucatán, que precisamente apoya a Henry Martín, porque son pocos los yucatecos, que obviamente están en la primera división, y sobre todo en los equipos grandes, como ese caso de Henry, pero yo creo que desafortunadamente dejó pasar una oportunidad muy importante para afianzarse en el americanismo, todavía hay que decirlo, hay que reconocerlo, todavía entre el común de la gente, sobre todo del centro de nuestro país, todavía Henry falta por convencer en sus actuaciones, y una de esas situaciones ha sido que a Henry se le reclama aparecer en los momentos bravos, ya son varios, varios, dos años, poquito más de dos años, que Henry está en el equipo de la América, y apenas en esta serie acaba de notar su primer gol en una aniguilla, por lo tanto, todavía le faltaba a la gente que Henry, como delantero titular de la América, apareciera en los momentos importantes, como lo dice la estirpe, como lo dice la casta de los delanteros del equipo de la América, en donde podemos nombrar infinidad de figuras mexicanas y extranjeras, que han estado en la posición de Henry Martín, y hoy más que nunca, el americanismo y el equipo de la América lo necesitaba, estuvo en el partido de ida frente a frente, frente a Gudiño, falló mano a mano, en el partido de vuelta, tuvo por lo menos dos oportunidades, antes del gol que anotó, que ya era en un momento complicado, antes de eso tuvo dos oportunidades de gol, que sin lugar a duda, aunque no se hubiese dado el pase a semifinales del equipo de la América, lo hubiesen separado del resto, lo hubiesen, su actuación hubiese sido aparte, pero yo creo que ahí perdió una gran oportunidad Henry, de afianzarse dentro de la afición americanista, y también yo creo que a los ojos de Gerardo del Tata Martino, también con la selección, creo que también son unos puntitos que no se fue afianzando Henry, que no le podemos recriminar nada en cuanto a la entrega, el esfuerzo, y que bueno, sabe moverse y lucha para estar en esas oportunidades, pero una de las principales funciones que tiene el delantero es meterla, y sobre todo en los momentos importantes, y eso no podemos dejarlo pasar de visto. Así es, se pierde tal vez una oportunidad muy importante para la consolidación, en el fútbol mexicano, como un delantero estrella, Henry Martín, originario de Mérida de Yucatán, entonces los puntos claves, es un mejor equipo en la cancha, en esta serie, el equipo de Chivas, América no parece estar concentrado, ni preparado para enfrentar un clásico en cuartos de final, y Henry Martín, con una actuación que a pesar de anotar un gol, queda pues carente de la expectativa que se tenía para el delantero yucateco. Gracias por estar con nosotros, Elí García, muchas gracias, siga con nosotros en Universo Deportivo.